¡Gracias! Y que tiene una afición que lo hace grandioso, hay chavales del entorno que lo llevan muy adentro, al lloreda deportivo, con orgullo y compasión, alegría y sentimiento. Vamos todos a gritar, lloreda, 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 nunca dejes de sentir. Lloreda, 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 vamos todos a gritar, lloreda, 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 nunca dejes de sentir. Lloreda, 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 no es fácil de superar, los problemas todo el año. Pero hay gente que trabaja, sin descanso y entusiasmo, para que nunca decaiga, el orgullo y la casta, que lleva esta afición siempre en su corazón y al lloreda en el alma. Vamos todos a gritar, lloreda, 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 lloreda. Nunca dejes de sentir, lloreda, 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 lloreda. Vamos todos a gritar, lloreda, 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 nunca dejes de sentir, lloreda, lloreda, lloreda. Gracias por ver el video.